me gusta la nieve por nora milson me gusta la nieve que cruje con cada paso y me envuelve en un frío abrazo un beso fresco que me conmueve así es como me hablan a nieve me gusta la nieve cascadas de flores flecos que flotan estrellitas que parpadean y pirutean cada copo de nieve es singular los atrapo en mi boca para jugar me gusta como los ángeles aletear y con mis pisadas palabras labrar me gusta excavar y rodar trepar y deslizarme y lanzar me gusta el silbido del viento helado y el muro blanco que se ha levantado el chirrido de mi ventana la nieve que envuelve la mañana me gusta sumirme en sueños invernales y despertarme con la nieve en los cristales lustrosa, helada, refulgente, ligera y reluciente me gusta la nieve preguntas para un día de nieve los copos de nieve son grupos de diminutos cristales a la altura de las nubes el aire es a veces tan frío que el agua en forma de gas invisible se congela y forma cristales de hielo cuando estos cristales se hacen tan pesados que el aire ya no lo sostiene caen de las nubes en forma de nieve ¿por qué son tan bellos los copos de nieve? la nieve se congela formando figuras complejas estas figuras llamadas cristales de hielo tienen seis ramas o lados los cristales de hielo especialmente los que se forman en cielos muy fríos parecen estrellas, flores, joyas o elegantes platos de cristal no hay dos iguales los cristales de hielo se forman en cielos más cálidos suelen tener la forma de palitos de seis lados tubos o incluso agujitas heladas ¿por qué es blanca la nieve? en realidad los copos de nieve no son blancos son transparentes como el cristal pero la luz rebota en muchas direcciones en todos los pequeños detalles de un copo esto hace que la nieve se vea blanca y brille el reflejo de la luz solar en la nieve hace que se vea tan brillante y blanca que mucha gente usa lentes de sol para protegerse los ojos ¿cómo nos ayuda la nieve? en invierno la nieve actúa como un manto de aislamiento que protege del frío extremo las raíces de los árboles y los animales que hibernan cuando se derrite la nieve el agua dulce llena los ríos y lagos y se cuela en nuestros jardines, cultivos y en las fuentes de agua para beber el agua que era nieve puede acabar usándose para bañarse, lavar la ropa o cocinar gracias nieve